Música Me dices que yo me vaya, me pides que yo te deje Malvado tu corazón Me dices que yo me vaya, me pides que yo te deje Malvado tu corazón ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde está tu juramento? Amores de lo difíciles, cariño hasta la muerte ¿Dónde están mis juramentos? Yo te pregunto, ¿dónde están? Música Mañana cuando me vaya, me diré de la volante Gozaré mejor que nadie Mañana cuando me vaya, me diré de la volante Gozaré mejor que nadie Muy tarde me he convertido del error de mis pasiones Muy tarde me he dado cuenta que tu amor no vale nada ¡Va Basilio! ¡Vamos! ¡Vacilar! Música Pagarás gota por gota, el llanto que he derramado El mundo va dando vuelta, la maldad siempre se va a jugar Música Pagarás gota por gota, el llanto que he derramado El mundo va dando vuelta, la maldad siempre se va a jugar Música